Cuando las campanadas marcan las 12 de la noche, la gente de este pueblo se resguarda en su casa y nadie sale. Y es que, las calles les recorre una terrible aparición que esparce la muerte por donde pasa. Y es que, las calles les recorres de la muerte por donde pasa. O por lo menos eso es... ¿A poco vas a abrir hoy? Claro que hay que abrir. No somos ricos, tenemos que trabajar. Hay mucha gente en el sepelio, ¿no crees? Sí, mucha. Yo no conocía a nadie. ¿Cómo querías conocerlos? Si nunca venías. No empiezas, ¿eh? No pienso nada. Solo digo que si hubieras venido a visitar a mamá, te hubieras dado cuenta de cuánto la quiere la gente de tu pueblo. Sabías que no podía porque tenía que estudiar. Sí, sí, claro. Discúlpeme, señor licenciado. Y uno aquí hizo bándose el lomo para que el muchachito estudiara en la ciudad. No vine para ello, ¿eh? Sí, sí, claro. Lo que tú digas. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Hasta luego. ¿Qué pasó, Ulises? Lidero en la ciudad te ha puesto paranoico, ¿verdad? ¿Me ayudó? No, no, gracias. No te vayas a ensuciar. Oye, ¿qué pasa con los militares? Instalarlo retenes a la entrada y a la salida del pueblo hace unos meses. Es que para evitar el contrabando. ¿Y qué tal? Pues, si trabajas y no te metes con ellos, ni los notas. ¿Y mamá desde cuándo estaba enferma? ¿De qué hablas? Mamá estaba perfectamente bien. ¿Estás insinuando que yo no la cuidaba? No. Entonces, bueno, que se me hace muy extraño que de la nada le haya dado un infarto. Pero tú la conocías bien, estabas con ella, a lo mejor sabías que algo le preocupaba. Pues, sí, claro. Si había muchas cosas que le preocupaban. Hay muchas deudas que pagar. Además, su querido hijo no la visitaba nunca, fíjate. Aunque ya tenía siete años así. A lo mejor ya se había acostumbrado, ¿no? Mira, no quiero tener problemas. Ah, sí. Entonces, ¿por qué? Buenos días, jefe. ¿Dónde pongo su mercancía? A un lado, en la bodega. A ver, yo te abro. Querías ayudar, ¿no? Pues ahí atiendes. A ver, ¿quién anda ahí? Salgan de ahí. Oye, tan grandote y tan miedoso, no lo puedo creer. Me asustaste. Pues, sí, de eso se trataba, ¿eh? A ver, que no sabes quién soy. No. Oye, no, digo, perdón, sí, te ofendí, pero no sé quién eres. A ver, espérate, espérame un poquito. Pero qué mentirosos son todos los hombres, de verdad, ¿eh? Qué bueno que no quise andar contigo en la secundaria. A ver, ¿cómo iba eso de tus ojos? Nunca se me van a olvidar. No lo puedo creer. Almita, qué belleza. Digo, ¿cómo te voy a reconocer? ¿Traías trenzas? Patas flacas. Ay, no. Pues, sí, muy flacas flacas, pero bien que querías andar conmigo, ¿eh? Hasta le fuiste a pedir permiso a mi papá. Sí, me acuerdo y no le gustó tanto la idea. No. Nada. Oye, ¿y cómo está tu papá? No, mi viejo se murió el año pasado. Ah, pues lo siento mucho. No, no, no te apures. Yo también siento mucho lo de tu mamá. Digo, tú sabes que la quería mucho y la verdad es que no se merecía morir así. Nadie merece morir, pero un infarto le puede dar a cualquiera. Bueno, sí, pero... ¿Pero qué? Es que tu mamá no debió de estar en la calle tan noche. ¿Por qué no? Porque en este pueblo la gente no sale a la calle después de las doce de la noche. No te estoy entendiendo nada. Esa es la hora en que la carreta recorre todas las calles y cualquier persona que se encuentra con ella se muere. ¿Estás hablando de la historia que nos platicaban de niños? No, no es solo una historia. Mucha gente en el pueblo la ha visto. Porque la gente inventa cosas, pero no puede ser que tú sigas creyendo en eso. No, no soy solo yo, Ulises. Mucha gente en el pueblo piensa que tu mamá fue víctima de la carreta. Porque la gente del pueblo es muy ignorante. Ulises, solo escúchame, ¿sí? Desde 1940 comenzó a aparecer en esta calle la carreta, justo cuando las campanas anunciaban la medianoche. La carreta estaba cubierta por mantas blancas y su conductor era la misma muerte. Más de una persona se murió cuando vio la carreta. Y es que, ¿quién iba a soportar la imagen de tan horrible aparición? Son puros inventos. No, mucha gente en el pueblo ha visto la carreta. Por supersticiosos, Alma, ¿pero tú? Ulises, la historia es cierta. Por eso me largué de este pueblo y por eso no quise regresar nunca. Por supersticiosos e ignorantes. ¿Sabes qué? Mejor te veo luego. Alma, no lo tomes así, por favor. Alma. 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 Mi mamá no quiso que moviéramos nada de este cuarto. Creo que esperaba que volvieras. Ya bájale, ¿no? Llevas fregando con lo mismo todo el día. Fregando. Sí, fregando. Pues sí es la verdad. Te largaste y la dejaste sola. No, no la dejé sola. Te quedaste tú, ¿no? No te hagas. Siempre fuiste su consentido. Era su orgullo. Lástima que nunca se dio cuenta de que no te importaba para nada. Bueno, ahora sí. Ahora sí ya me estás hartando. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? Ya no me estés diciendo ese tipo de cosas, por favor. ¿Te duele? Hubieras pensado mejor antes de irte. Yo solo digo la verdad. ¿Para qué me quedaba? Sin este pueblo no se puede hacer nada. Y yo quería algo diferente para mí. Claro. Y por eso te olvidaste de tus amigos y de tu familia. No me olvidé. Nada más no quería acabar siendo un tendero de pueblo, nada más. Siempre te has sentido superior a todos nosotros, ¿verdad? Pues fíjate que gracias a este tendero de pueblo comiste y te pudiste largar a estudiar. Fue gracias a mi mamá. Al trabajo de mi mamá. Y si me largué, era para no acabar como todos los de este pueblo. Por la de ignorantes. Ay, ya te lo dices. Porque mi mamá era de este pueblo. Y pensaba exactamente igual que todos los demás. Así que ten cuidado con lo que dices. Puros inventos. Están diciendo que mamá la mató el fantasma de la carreta de la muerte. ¿De qué hablas? Sí, que vio la carreta y que por eso se murió. No juegues con eso. O sea, ¿tú también crees sin eso? No puedo creer. Por eso no extrañé nada desde que me fui. No. Y se notó. Nunca te preocupaste por ella. Ni te despediste de ella, ¿verdad? Y ahora ya cómo, ¿verdad? Ya se murió. Solo porque respeto la memoria de mamá. ¿Qué? No qué. Ahí nos vemos, hermanito. Darío. Darío, despierta. Darío. ¿Qué es eso? Tú me dijiste que estabas muy seguro. Que la muerte de mamá fue natural, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo sabes que la muerte de nuestra madre fue de un ataque? Pues eso dijo el médico que la revisó. Pero tú me dijiste que ella estaba bien, ¿no? Que no estaba enferma. Y pues que a lo mejor vio algo que le espantó tanto que que le provocó el infarto. Ay, ay, ay. Ay, Ulises. No me digas que tú también te estás creyendo la leyenda esa de la dichosa carreta. Claro que no. Siempre he pensado que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, pero creo que alguien se está aprovechando de las creencias de la gente. No, no te entiendo. Que alguien se está aprovechando de la leyenda esta para ocultar algo. Ulises, creo que tú ya te volviste completamente loco. Estás inventando cosas. ¿No entiendes? Yo me tengo que levantar mañana temprano, así que quiero dormir. Por favor, déjame en paz. Sí. No, no, no. No, no, no. ¿O qué? ¿A poco crees que fue la carreta de la muerte que te anda buscando? Estoy hablando en serio. ¿Qué tal que alguien está utilizando ese cuento para tapar algo turbio? ¿No has pensado en eso? Manito, creo que te está haciendo mucho daño vivir en la ciudad y ya te estás poniendo loco. Ahora crees que todo es un complot. ¿Por eso si estás bien? Pues claro que está bien, ¿no lo ves? Está completito, no le pasó nada al galanazo. Estoy bien. Oye, y a ver si convences a tu noviecito de que no salga en las madrugadas. No le vaya a pasar algo. Voy atrás a terminar el inventario. Atiendes, ¿no? Bueno, ¿y cómo te enteraste? Se te olvida que vivimos en un pueblo y aquí no pasa nada sin que alguien se entere. ¿Qué te pasó? Ah, un borracho ahí. Ulises, no debes de salir a la calle después de las doce de la noche, es muy peligroso. Alma, deja de decir tonterías, los fantasmas no existen. No, no son tonterías. Hay pruebas históricas sobre la existencia de la carreta. ¿Qué? ¿Un muerto revivió para contarla o qué? No, mira esto. La primera víctima de la carreta fue un famoso delincuente que dándoselas de valiente, salió a caminar después de la medianoche por la terrible calle. Pero pocos pasos después, y para su terror, se encontró de frente con la carreta de la muerte. Y al tenerla cerca, descubrió que el conductor era la misma muerte y que ella guiaba a los horribles caballos. Los caballos tenían los ojos rojos y brillantes, que le iluminan el camino a su terrible dueño. Además, cada vez que relinchan, escupían un fuego infernal que te quema de adentro hacia afuera. Ese hombre se llamaba Diego Fernández y está registrado como la primera víctima de la carreta. Aquí está, el registro de la muerte de Diego Fernández. Alma, son cuentos de niños, por favor, ya crece. Ulises, tienes que creerme, ¿sí? En esta calle, a la medianoche, pasan cosas horribles. Mira, lo que dices que esté pasando no es obra de un muerto, sino de un vivo muy listo que no quiere que lo molesten después de las doce de la noche. Esto no es un juego. Alma, si tú crees que esto es obra de un fantasma, ¿por qué está empezando a lastimar a la gente apenas ahorita si esto lleva mucho tiempo? Cuando éramos niños no existía este pánico por salir y había hasta feria. Bueno, no lo sé, Ulises, pero lo que sí te puedo jurar, que esto sí es de otro mundo. Mira, Alma, tú sigue con lo tuyo, yo voy a ir con la policía para explicarles lo que me pasó anoche, ¿ok? Adelante. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ulises Aguilar. ¿Cómo supo que era yo? Muchacho, te vas unos cuantos años y te olvidas de todos nosotros. Siéntate, por favor. Gracias. No sé, pero... Señor Robles, ¿verdad? Comandante Robles. Comandante Robles. No, no, ya en serio, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, primero, gracias por recibirme. Y bueno, lo que pasa es que anoche de camino a mi casa, un tipo en una carreta se me fue encima. ¿En una carreta? Sí, en una carreta. ¿Alcanzaste a ver al conductor? No, no, pero se fue encima de mí, rarísimo, ¿verdad? Qué raro, porque hace mucho que no hay carretas por aquí. Realmente lo extraño es que fue justo en la calle donde murió mi mamá. Entonces, pues quería ver si tenía algo que ver, ¿no? Cuando te vi me dije, yo no creo que él sea una de esas personas que creen en esa leyenda. No, yo no creo en esa leyenda. Esa historia de la carreta se hizo tan famosa que hasta los militares de los retenes creen haberla visto. Caballo. Justo la medianoche, uno de los soldados dice que escuchó relinchar un caballo. Y de la nada, apareció la carreta y se lanzó contra ellos. No, solo uno de ellos tuvo heridas menores, leves. Mira, lo que yo creo es que se quedaron dormidos. E inventaron eso para protegerse. No sé, digo, ¿puede ser que alguien esté utilizando la leyenda para espantar a la gente del pueblo? Mira, yo pensé eso mismo, cuando murió tu madre, que en paz descanse. Gracias. Pero investigamos y no encontramos nada. Lo que pienso es que este es resultado de la violencia que se vive en toda la región. No tienen pistas o algo, nada, nada. Lo único seguro es que el pueblo está cada vez más asustado. Y lo peor de todo es que hay más personas que creen en la famosa leyenda. Lo raro es que hay mucha gente que dice que ya la vio. Pero mira, ¿tú sabes cómo son todos estos pueblos? Con uno solo que diga que vio algo, los demás empiezan a sugestionarse y empiezan a inventar una cantidad de historias. Es verdad. Mira, lo que yo creo es que hay peligros verdaderamente reales como para andar creyendo en historias de fantasmas y carretas que traen la muerte, ¿no crees? La carreta de la muerte. Vamos a ver. Hola. Alma. Pues no todo la culpa que así tengas la conciencia, ¿eh? Me sorprendiste nada más. Veo que está mejorando tu lectura. Este, no, nada más lo traje ya. Oye, quiero pedirte una disculpa por estar insistiendo tanto con lo de la leyenda, pero es que en serio sí lo creo. Y no te había dicho nada antes porque la verdad me daba mucha pena, pero esa historia la escuché desde chiquita. Mi papá estaba regresando a la casa cuando le dieron las 12 y él me contó que escuchó a lo lejos un horrible relincho. Y al dar la vuelta en la esquina de la calle me dijo que vio una carreta cubierta de mantas blancas y que esta carreta iba directamente hacia él. Y me dijo que el cochero era un espanto y que los caballos parecían salidos del infierno. Pero él no ha sido el único que la ha visto. Ya varios han visto la carreta también. No puedes negar que toda esa gente la ha visto. Ay, alma. No estoy inventando nada, Ulises. Bueno, entonces, a ver, explícame una cosa porque no entiendo. Me dices que en los últimos años solo cinco personas vieron a esta cosa. Y yo desde que llegué me he enterado que, digo, si no todo el pueblo, la mayoría del pueblo y hasta los militares han visto el fantasma este. Mira, no sé, pero todo empeoró hace como medio año. No tiene sentido. Mi mamá, ¿qué tiene que ver en esto? Es absurdo, alma, es absurdo. Yo solo quería ayudar, Ulises. Yo lo sé. Y de verdad, te lo agradezco. ¿Sabes qué? Ya me tengo que ir. Ya es muy tarde. ¿Quieres que te acompañe? No. No, no me va a pasar nada. Al fin que toda esta dichosa leyenda de la carreta son puras tonterías, ¿no? No lo tomes así, por favor. No, no te preocupes. Hay un reto en camino a mi casa y créeme que no me va a pasar nada. Adiós. Ya casi, ya casi. Ya casi. Señorita, córrales, 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 señorita, córrales. ¡Ah! 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 ¿Qué diablos es eso, señorita? No sé. Dios mío. Está bien, señor. Ayúdenme a levantarlo, por favor. ¿Pero no está lastimado? Ya, ya se fue, ya se fue. ¿Estás seguro que no está lastimado? A ver, a ver, a ver, permíteme un segundo. Creo que oí mal. Según tú, una carreta se abalanzó sobre ustedes para atropellarlos. Y según me cuentas, es la misma carreta de la leyenda. La terrible carreta de la muerte. No fui la única que lo vio. Los soldados que estaban conmigo la vieron. Ellos van a decir lo mismo. Por supuesto que van a decir lo mismo. No es la primera vez que inventan algo así. Están mintiendo por alguna razón. Eso es muy obvio. Comandante. ¿No te das cuenta? Comandante, solamente le está platicando lo que vio. ¿Y tú le crees lo que está diciendo? Pues se verían, porque no estoy mintiendo. Nadie está diciendo que estés mintiendo. Solo que a lo mejor no estás segura de lo que viste. Pudo haber sido cualquier cosa. Digo, hasta el tipo que trató de atropellarme. ¿Puede ser? Exactamente, el borracho ese. A ver, ¿qué no me están escuchando? Yo estoy segura de lo que vi. Si no me quieren creer, por mí está bien. ¿Y saben qué? Lo peor es que no fui la única. Tres personas vimos lo mismo. Alma, por favor. Tú también viste lo mismo. Nada más que tienes tanto miedo de creer que prefieres engañarte antes de pensar que algo así existe. Déjala, 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 déjala que se vaya a ver si así se le pasa el enojo y a lo mejor piensa mejor las cosas. Ustedes también pueden irse. No hubo heridos, así que no tienen nada que hacer allí. Córrale, señorita, ¡córrale! Alma. Bueno, ¿qué? ¿Me van a seguir molestando o ya me van a dejar en paz? Ya no te vamos a decir nada. Bueno, es que yo qué gano con inventar todo esto, Ulises. Pues, tienes razón. Además, esto no puede seguir así. A ver, ¿qué más sabes de la leyenda esta de la carreta? ¿Qué? ¿Ahora le vas a creer? Creo que debemos investigar para saber qué está pasando aquí. ¿No crees? No, 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 por favor. Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con esto. No lo hagas y lárgate. Ya está. A ver, Alma. ¿Qué más sabes de la leyenda? ¿Sabes algo mal? No. ¿No? Pues, claro que no. Claro que no sabe nada. Esa maldita leyenda le inventó un loco que no tiene nada mejor que hacer. No, 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 pero conozco una persona que sí nos puede ayudar. Se llama Doña Catalina. ¿Doña Catalina? La loca del pueblo. Por favor, no estás hablando en serio. A ver, ya no la interrumpas. Bueno, pues, Doña Catalina es de las pocas personas en el pueblo que han visto al fantasma. O eso dice ella. Sea como sea, lleva años investigando el caso. Bueno, pues, vamos. Hola. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Pues, no, Salmita. Pasen, pasen. Adelante, adelante. Gracias. Pasen, pasen. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pasen. ¿Estás segura que la viste? Completamente segura. Casi nos atropella a mí y a dos soldados en uno de los retenes. No lo puedo creer. En toda mi vida solo cuatro personas habíamos visto ese espíritu. Pero de unos meses para acá, las apariciones de esa horrible cosa se han multiplicado. No sé qué pasa, hija, pero las cosas no están bien. Algo debe haber perturbado esa alma. Como para que las cosas estén así. Y es por eso que estamos aquí con usted, doña Catalina. Necesitamos de su ayuda. Díganos qué sabe de la leyenda. ¿Qué pasó con la carreta? Durante los primeros años que la carreta apareció, la gente temía lo peor. Hasta que un día llegó un corregidor a encargarse del gobierno de la ciudad. Y al escuchar la historia de la carreta de la muerte, decidió enfrentarse a la maldita leyenda de una vez por todas. El corregidor esperó escondido durante varias noches hasta que por fin la carreta volvió a aparecer. Entonces salió a su encuentro acompañado de los dos únicos representantes de la ley que había en el pueblo. ¡Deténgase o disparo! Y al estar frente a la carreta, levantó su arma y con valentía le ordenó que se detuviera. ¿Quién sois? ¿Quién vive? ¡Responded! Así le dijo. Y en eso sucedió algo horrible. ¿Y eso? Ya voy. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Adelante, buenas tardes. Muy buenas. ¿Los vecinos nos dijeron que Darío Aguilar estaba aquí? Aquí está. ¿Puedo pasar? Por supuesto, adelante. Vamos. Darío Aguilar, quedas arrestado. ¿Pero por qué? Llévenselo. No, no, no se lo pueden llevar. Claro que no los podemos llevar. Pero díganos, ¿qué pasa? Dos testigos acaban de declarar. Bueno, ¿y eso qué? Que declararon que vieron a Darío pelear fuertemente con su madre momentos antes de que ella muriera. Con permiso. Por favor, déjenos hablar con él. Primero le tengo que tomar la declaración. Después, hablan con él. Ay, por favor, comandante. Nos conoce desde que éramos todos unos niños. ¿No nos puede tratar así? Es mi hermano. Tengo que saber qué pasó con la muerte de mi mamá. Por favor. Por favor. Por favor. No me puede quitar esto, por favor. No me voy a escapar. Entonces, ¿qué tienes que decir? Dos personas te vieron discutiendo con tu madre. ¿Y eso qué? Tú la mataste. Comandante. Por favor, no diga eso. Responde. ¿Cómo lo hiciste? No le hice nada. Pero sí. Sí se murió por mi culpa. Yo no te metas. Vete de qué. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No debí dejarla sola. Mamá y yo peleamos porque me enteré que la casa, el negocio y todo lo demás lo había puesto a nombre de los dos. Cincuenta para mí y cincuenta para ti. ¿Y eso qué? Que no te lo mereces. Entonces, mientras tú te fuiste a estudiar y a hacer tus malditas cosas, yo me quedé solo con ella. Yo solo me tuve que hacer cargo del negocio y de cuidarla a ella. Es como si lo hubiera olvidado. Como si no valorara todo lo que había hecho por ella. Pero aún así, no debí dejar que se fuera a su vida. Y menos por ese maldito camino. Ahora por mi culpa, mi mamá está muerta. Darío, no digas eso, no es tu culpa. ¿Y tú dónde estabas la noche que mi mamá murió? ¿Eh? De seguro divirtiéndote con tus amigos. Viendo el fútbol en tu pantalla de plasma. Darío, por favor. Nunca te importamos. Podían pasar meses sin que te comunicares. Y aún así mi mamá seguía preguntando por ti. ¿Dónde está la Ulises? ¿Cómo estará mi niño adorado? Estaba ocupado. Tenía cosas que hacer. No te merecías el cariño de mi mamá. Y aún así seguía siendo su favorito. Claro, claro, vete. Eso sí lo sabes hacer muy bien. Eres muy injusto, Darío. Ulises. Esto no puede seguir así. Bueno, cálmate. Tengo que hacer algo. Algo tengo que hacer. Mira, mejor vámonos a descansar y vas a ver que mañana te vas a sentir mejor. No. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ir a la maldita calle. ¿Pero a qué? ¿A qué? Como el corregidor. A esperar el tiempo que sea necesario hasta que aparezca la carreta. ¿Puedes esperar? Mejor para después. Voy, 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 voy. Almita. Estás aquí, estás bien, es muy tarde. Por favor, termine de contar la historia. Perdón. Necesito saber cómo termina la historia de la carreta. La historia que nos estaba contando hace unas horas, por favor, doña Catalina. La carreta. La carreta corría a toda velocidad por las calles. Pero entonces el corregidor y sus hombres salieron de sus escondites. Le apuntaron con sus armas y le ordenaron que se detuviera. ¡Alto! ¡Deténgase o disparo! Entonces sucedió algo increíble. Algo que ninguno de ellos hubiera esperado. ¡Que se detenga! La carreta se detuvo y su conductor levantó las manos y lentamente bajó. Entonces se quitó el sudario para revelar que en realidad se trataba de un hombre. Para ser exactos, se trataba de Diego Hernández, el famoso delincuente. Al parecer, había inventado la leyenda de la carreta. Y hasta había simulado su propia muerte para darle veracidad a la historia. Pero pásate, hija. Pásate, que ya es tarde. ¿Qué te pasa, muñeco? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilito, tranquilito, muñeco. ¿Qué pasa? Señor Robles. Comandante Robles. ¿Por qué inventó lo del fantasma? Porque de esa manera, ni la gente del pueblo ni la policía salía a su encuentro. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué? Porque desde que llegaron los malditos militares con sus retenes, me echaron a perder todos mis negocios. ¿Qué negocios? Aquellos negocios que te pueden meter al bote, pero que te dan mucha lana. ¿Y qué pasó con mi mamá? Tu madre, que en paz descanse, entró corriendo a la calle y me descubrió montando la carreta. Así que no tuve otra opción. Cuando le iba a echar los caballos, la impresión fue demasiado para ella. Y murió. Afortunadamente, su muerte no fue en vano. Desde entonces, la gente del pueblo le teme más a la carreta. Entonces, todo es una mentira. No. Durante más de 60 años, algunos han visto la carreta de lejos y otros pocos de cerca. Pero si usted me acaba de decir que el corregidor descubrió que todo era un invento. Sí, pero la historia no termina ahí. El corregidor arrestó a Diego Hernández, el famoso ladrón, pero nunca lo enjuició, pues se enteró que tenía escondido dinero y mercancía que deseaba para él. Pero Diego jamás reveló su paradero, por lo que el corregidor lo subió a su carreta y le prendió fuego con todo y sus caballos. Entonces, ¿es por eso que el fantasma de Diego y su carreta se aparecen desde entonces? Algunos lo hemos visto, pero nunca había salido lastimado nadie. ¿Y la madre de Ulises? Si la madre de Ulises hubiera muerto por el fantasma, hubiera muerto de una manera horrible. El único que ha muerto por el fantasma ha sido el mismísimo corregido. Ay, yo ruego que nadie vuelva a alterar a esa alma en pena porque sería volver a lastimar y nadie quiere que lastime de nuevo. Ulises. Ulises está en la calle. Tengo que ir. ¿Y ahora qué va a hacer? Lo siento, Ulises. No debo dejar testigos. ¡Ulises! ¡Párate! ¡Párate, maldito! ¡Párate! ¡Párate, licenciado! Ulises, no te escondas. Es inútil. De todas maneras, vas a morir. ¡Ulises, que no te escondas! ¿Dónde estás, maldito? ¡Mate! ¡Mate, disparo! Por favor, no me mates. ¡Padre! ¡No! ¡Padre! ¡Ahhh! ¡No! No, no, no. ¿Estás bien? No te pasó nada. Está bien, está bien. La viste, ¿verdad? Vámonos de aquí. Desde hace mucho tiempo, en las calles de este pueblo, una terrible presencia se aparece y se le conoce como la carreta de la muerte. O por lo menos eso es. Lo que la gente cuenta.